Madrecita, ya estoy esperando la sentencia que me va a ganar Aunque siempre he sido muy hombre, me confieso que quiero llorar No sé cuánto será mi condena, pese a ser que nada será igual Solo espero que lea mi sentencia, para ser trasladado al penal Lo que más rastrosa en el alma, es el tiempo que puede durar Es pensar que a mi madre querida, cuando salga voy a encontrar Y arrodillado Madrecita, quiero que des tu perdón A todos los que me escuchen, un consejo yo les doy Escúchelo a su madre, antes que tarde sea señor Nunca quise escuchar a mi madre, ahora voy sentenciado al penal Porque he visto ya falsos amigos, yo ya me convertí en criminal A quince años ya me sentenciaron, con los que voy a estar en prisión Y por todo lo malo que he sido, a mis padres les pido perdón Ahora me encuentro aquí prisionero, aunque soy hombre, quiero llorar Porque sé que un día que salga libre, a mis padres no voy a encontrar